En el Centro de Convenciones Mucumbarila, desde el 14 hasta el 28 de junio, se estarán realizando las jornadas de reflexión, los retos del periodismo actual, con la presencia de periodistas reconocidos de Telesur y el sistema de medios públicos venezolano. Primero un saludo a Tatu y Televisión, menos mal que ya están otra vez al aire. Son unas jornadas que está impulsando el gobernador Alexis Ramírez, que no es más sino darle la continuidad al debate que muy bien nos enseñó el presidente Chávez que debíamos dar sobre el tema de la comunicación. En este caso, trasladarlo, estimularlo en el Estado Mérida, como parte de toda la polémica que se ha generado en torno al Estado Mayor de Comunicación y sobre el caso de Camíola, que ha sido un caso tan manipulado. En tal sentido, bueno, nosotros hemos aceptado el reto de ir al debate. Sí, mira, estamos en una jornada de reflexión sobre el periodismo actual y me parece muy importante para incentivar la búsqueda del conocimiento por parte de todos los colectivos que realizan comunicación audiovisual. Es importante que todos estos colectivos estén formados holísticamente, hermenéuticamente, sobre todo lo que significa hoy en día, en el mundo en que vivimos, donde la sociedad de información es un poder, todo lo que significa la formación de un buen periodista. Organizadores, ponentes y participantes de estas jornadas coinciden en que en Venezuela y especialmente en Mérida es fundamental abrir el debate e impulsar acciones sobre la comunicación y el periodismo en revolución, diagnosticando la realidad actual y asumiendo acciones para transformarla. El palangre es una consecuencia de cómo se ha desvirtuado el oficio del periodismo, ¿no? Es una consecuencia de una profesión que carece de un colegio serio, de un colegio nacional de periodistas que realmente coloque principalmente los elementos éticos morales, los elementos filosóficos, sociológicos, la comunicación, en vez de estar colocando los elementos monetarios, ¿no? Tristemente, esta es una profesión que ha sido manoseada por las estructuras de poder y, bueno, la idea es darnos una sacudida, ¿no? Podemos tener toda la mejor intención de romper esas cadenas, pero si los medios comunitarios no se han posicionado como en la referencia, tristemente nosotros vamos a seguir siendo presos de la lógica de los medios privados y aquí los medios privados tienen un peso porque, como yo lo he denunciado, no son medios manejados por periodistas, sino son medios manejados por grandes oligopolios, monopolios vinculados al área de la construcción que tienen fines estrictamente comerciales y no periodísticos. Hoy en día la información es el poder, entonces para el Estado venezolano pues es un gran reto tratar de equilibrar la balanza, puesto que la balanza hoy en día de la información está en manos privadas, las cuales siempre difunden un mensaje a favor de los intereses de los dueños de todas estas productoras audiovisuales, llámese televisoras, llámese emisoras de radio o llámese video. Entonces es importante para el país desarrollar este tipo de eventos. Me parece muy importante para todos los estudiantes que asistamos a estas jornadas, ya que es un incentivo para nosotros como formadores de esta carrera, como futuros comunicadores que vamos a ejercer, que hay que empezar desde un inicio a ejercer en la comunicación social y es por ello que estas jornadas nos ayudan a la parte no solo educacional, sino también es un motivo a nivel tanto ideológico como a nivel formativo. Sobre la pregunta del qué hacer para transformar el ejercicio comunicacional y periodístico basado en una nueva ética y estética revolucionaria que el comandante Chávez y otros líderes latinoamericanos han impulsado, queda un primer paso que dar. Hemos cuestionado este oficio gracias al liderazgo del comandante Chávez, gracias a Evo, gracias a Correa que ha dado una batalla durísima en Ecuador, a Fidel, a una cantidad de líderes en América Latina que han cuestionado las formas de comunicación, que han interpelado su estructura y convocan a la comunidad que la hagan. En la medida que la población, usted que nos está viendo, se involucre, cuestione este medio, cuestione los medios públicos, cuestione los medios privados, vamos a tener una mejor comunicación. Si ustedes lo cuestionan, va a seguir siendo esto igual y nada va a avanzar.